Yeah, ah, es mala junta mami, del sur estilo Aunque te nieguen el amor, aunque te arranquen el corazón Te miren mal por ser del barrio, dale amor, dale amor Aunque te nieguen el amor, aunque te apunten y sin razón O demostra que hay corazón, que acá hay amor, del barrio no Es otro día más que nace por estos winners Otro regalo del cielo a la esquina y los guachines El recuerdo de un amigo, el nicho y un rosario El covani con el móvil va paseando el barrio Las antenas se entrecruzan por los techos Una skinny boy saltando rancho y escapando al lecho Una mamá poniendo el pecho y haciendo especial La palabra de papá, sus hijos, carta del penal Una escalera y un cuchillo pa' colgarse al carro Una pollera y un cuchillo, bronca y un fiambre Una polera y un cuchillo y dame todo, dale Un trombontina tan sencillo es el más culpable Campeonato en el potrero por un costillar Los pibes ponían dos meros solo por brillar El aroma del domingo huele a porro Y la pinta es deportivo, pa' los chetos chorros Aprendimos de la infancia y no nos queda otra Adictos a la elegancia y a la vida loca, loca No hables de mí sin argumentos, Dios me dio este don Y yo voy a contar el get Aunque te nieguen el amor Aunque te arranquen el corazón Te miren mal por ser del barrio Dale amor, dale amor Aunque te nieguen el amor Aunque te apunten y sin razón Podemos traer que hay corazón Que acá hay amor de varios los dos Si tenés tarjeta corta, sentite vos Hacés la mierda, no importa, yo te hago la dos Las casitas con su lujo en pleno gozo Hasta la mano en el veraz y remorosos La motito haciendo oso al control Sin cascos, sin seguros, sin papeles, solo alcohol La música explotada, todo trapo en el celular Las guachinas entran a bailar con truchas cédulas El dealer me regala droga porque le gustan mis temas Y yo se la doy a los pibes porque entiendo, nena Muchos se curan el empacho con un gripe Siempre hay tejen maneje, sirven la gorra en chifle El puterío y mala lengua son amigos Andan entre vecinos, parte del sistema en el que vivo Ella se olvida por la tarde de su marido De los problemas y la rutina y pasa el día conmigo El churrero se copa y le sumo un churro más A la vaquita con los pibes monedas no más La fría juega en primera división Es una inversión, diversión y borrachera el sol Aunque te nieguen el amor Aunque te arranquen el corazón Te miren mal por ser del barrio Dale amor, dale amor Aunque te nieguen el amor Aunque te apunten y sin razón Podemos que hay corazón Que acá hay amor De barrio no El churro se rompió De barrio no